¡SUSA! 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 ¡GOL! 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 ¡GOL de Dani Barroquín! ¡En una pelota que parecía no tener veneno! ¡Si pasó Bostin Corea! ¡Rechazó la defensiva! Y Dani Barroquín viene desde atrás, lo prende buscando el para el derecho, no iba tan fuerte, el guardameta José Carlos García solo se deja caer, minuto 9 cae, el relampago del fútbol. Un disparo tan cerca, le termina pegando lejos, la pelota no llevaba realmente ningún peligro, no sé qué termina haciendo el guardameta, no sé si se lanza mal, se resbala, pero es totalmente errada la manera como termina atacando el balón, un gol realmente que te mata por la manera como termina haciendo, bien por Misco, porque al final de cuentas es un gol que le sirve bastante, pero empieza a generarle mucho más desconfianza. Y Dani Barroquín que devuelve, en el centro está solo Marroquín que tiene espacio, no se anima a sacar a la derecha, viene la filtración dentro del área, está el primero para Misco, atención, miren el disparo. Otra vez el equipo de Misco, Chan Jonathan Márquez, el capitán que le tira larga y atención, no hay posición adelantada, acá se puede ir el disparo, la pelota. ¿Qué pasa cerca ahí Nicolás Kagen que tiene que lanzarse y enviar esa pelota hacia el tiro de esquina? Va a pelear la pelota ahí en el mediocampo, la gente le aplaude, porque la peleó con todo, ahí Marroquín la terminó ganando y ahora se viene la pelota por... Acá la trae Mía, va hacia el medio con Marroquín, la pide, ya Jonathan Márquez prefiere venir con este pase largo por derecha, vamos a ver si la logra alcanzar Franco, sí señor. La salida es otra vez desde el fondo, venía tocando el equipo misqueño con Daniel Marroquín, la jugada de peligro. Acá vendrá la pelota ahora para el equipo misqueño, Marroquín que la va a dejar por derecha. Acá recupera Cobán Imperial que va a venir con la salida, el balón, el balón es hacia el medio, atención Flores con el toque hacia el frente. Acá se viene Cobán, llega a interceptar otra vez, Misco, no hay falta, dice el árbitro. Llamando hacia el frente, Belinets quebure con su cuerpo, falta sobre Dani Marroquín. Se molesta Marroquín ahí con Belinets porque lo estuvo empujando Luis Ventura. No pasa nada, González que gana. Aquí está el chino Gerardo Arias, Marroquín va a terminar ganándola. Cobán, Cobón que lo ha... La roba bien Dani Marroquín, Rubama se quedó en el camino. Aquí viene Marroquín, se cerraron los volantes de contención largo. Aquí aparece Dustin Corea. Estaba regalando un elemento de Misco con el pecho Marroquín. Marroquín, Marroquín otro de los que tendría un puntaje excelente. Rugama se quedó en el camino, Marroquín que adelanta, le volvieron a Marroquín. Márquez que termina haciendo... Para Marroquín, levantando la vista, filtración, buena velocidad. Tienen que tranquilizarse. Marroquín abre juego por derecha, recibe Hamilton. ¿Qué va a hacer Papa? En corto para Marroquín que le devuelve, Papa. Lo vio a Flores. Pelota que se disputa sobre territorio de Siquinalá. Marroquín. Ordoñez. Ordoñez. Que coincidió justamente con Marvin Ávila en Xuchitepeque. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Esconde la pelota el jugador de Misco. Ordoñez. Defiende por ahora bien Siquinalá. Marroquín. Esconde la pelota Marroquín. Este es Papa. Ávila buscando a Rodas. Girón para Marroquín. Marroquín que la deja elevada. Y Timán. Queda la pelota para Rodas. Rodas que forcejea ahí con Marroquín. A ver quién la gana. Termina el excomunicaciones. Tocando ahora por derecha. Acá se ve la jugada con Franco Marroquín. El paso es bueno. Y Ribeiro. Osuelos dentro del área. Pide apoyo. Y se puede venir el disparo. Marroquín de derecha. Y la pelota. Salir desde la parte última. Se viene con todo. Daniel Marroquín para Misco. Y aquí viene con este pelotazo. Le va a quedar a Rafinha. Que quiso mandarse una de fantasía. Se está complicando en defensa. O con esta. La viene a buscar. Ahí el brasileño. Caen los dos defensores de Misco. Que lo harán fornir. Y reciben en su casa a los toros de Malacateco. A las 12 del mediodía este partido. Y usted no se lo puede perder. Acá se viene Cayo Ribeiro. Va a venir con el toque hacia atrás con Marroquín. Marroquín hizo pasar de largo ahí a su marca. El toque que viene para Cachete. La deja correr Zapata. Silva que pisa. Silva que cae. No pasa nada. Coincido con el árbitro. Va saliendo con la pelota Marroquín. Tocando el 23. Acá. La baja de cabeza Márquez. Marroquín. Va soltando hacia la derecha con Fraga. Aguilar. Levanta centro. Aguilar buscando a Altán. El anticipo de Marroquín. Y ya la tiene Villegas. Presiona a Altán. Bien por Pedro. Gana Altán. Termina llegando Marroquín a la marca. Y sale Villegas. Marroquín. Lo llegó Marqués. Antes Diego Méndez para Misco. Que ya recuperó la pelota otra vez. Yañona tengo Marqués. Por izquierda. Acá vendrá Marroquín. Ve el movimiento de Ordóñez que vuelve a... Aquí está Luis. La perdió. La tiene Guay. Guay de primera. Tocaba con el abuelo. Y ahora viene la recuperación por parte de Marroquín. Cos tiene... Angelito. Mi pequeño Angelito que metía pelota. Llegaba cortando. Con algunos problemas Marroquín. Y la cual ahora que viene a actuar va al frente para Maxi Lombardi. Que deja rebotar la pelota. El que le ha cerrado ese sector es Daniel Marroquín. Hamilton López le dice vamos atrás con Ronnie Álvarez. El hombre de 39 años. Pasado. Y la cabeza es de Rafa Morales. La logra rescatar en aquel sector Daniel Marroquín. Cos otra vez para Marroquín. Aguanta el número 23. Jugando contra... Desde la derecha. Marroquín que viene peleando la pelota. Lo estaban presionando. Sigue Marroquín. A recuperar el balón. Campoyo que trae la pelota. Toca hacia atrás con Marroquín. Marroquín hacia el frente con Cobón. Es buena atención. Victoria es lo que está buscando Misco en este encuentro. La pelota va a venir larga. Quien llega a cortar es Marroquín. No quiere problemas y se va a apoyar en corto. Otra vez saliendo el equipo de Misco por derecha. Marroquín hacia atrás. Y ahora sí se va a meter a problemas la defensa. Logra salir todavía Marroquín por derecha. Vamos a ver si lo consigue el equipo misqueño. Tiene que bajar Ryan Ordóñez. Ya la tocaba el bati. Tocó con esta. Por izquierda la jugada. Está solo. Se va a venir el segundo para Iztapa. Se terminó durmiendo. ¿Cómo puede? Trata de salir ahí la defensa. La terminó regalando Techera. Y atención que pueden ir la jugada desde la derecha. Marroquín que tiene espacio. Vamos a ver qué hace Marroquín. Sigue Marroquín. La pelota del primer palo. Venía otra vez para Misco en la salida. Recupera Negrete el recién ingresado. Pero inmediatamente Marroquín le quita la pelota. En el centro la pelota del segundo palo. Misco tiene uno y Santa Lucía tiene uno. Al 37 Romario abrió el marcador. Pero luego llegaría al 76 Jan Jonathan Márquez para colocar el uno. Pero la lucha siempre se le reconoce ahí al 19 del equipo de Misco. Ya vamos a estar graficándoles cómo está parado cada uno de los equipos conforme vayan avanzando los minutos. Para Marroquín que no pudo de cabeza a través castellanos. Ahora sí. Marroquín en la segunda jugada que logra tocar con el brasileño Cayo Ribeiro que va a ser. La va a tocar con Mata. Se anima Mata. Vamos a verlo. Presiona y aguanta. Y Marroquín que le llega a meter el pie y le termina sacando la pelota. Será de manos. Trata de salir el equipo de Antigua. Ya lo consiguieron y desde la izquierda lo van a intentar. Llegó a presionar también Marroquín. Y ahí vemos a Marroquín que ahora juega con Milla. La pelota viene por derecha. Marroquín que deja hacia atrás. La pelota que viene ahora para Delfino Álvarez. La marca que llegaba cerca. Tres le marcaron. Le sacan el eférico balón afuera. Será para el equipo de Misco. Insiste. El equipo de Water Claver y la pelota hacia el frente. Y otra vez Misco recuperando. Hay falta de hurtado desde atrás. Faltada dice el árbitro. Gáñez ese que la recupera. Bien para cortar ahí Marroquín será nuevamente. Marroquín. Marroquín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para buscarla sobre ese costado izquierdo Ya pasó el peligro La puede perder La puede robar Solares ¡Apresto ya! Estas dos marcas con habilidad Mía le pide a gritos El balón que le devuelva a la pared Pero acá creo que está pecando De individualista El Salvador Lo intentó el salvadoreño ¡Suscríbete! Jugada buena por izquierda Vamos a... El cruce es bueno Así que los dos centrales aquí Si hacen bien su trabajo Daniel Marroquín Prefiere jugar por movimiento de Corena ¡Qué visión de campo tiene Corena Landín! ¡La barrida! Y va a ser tiro de esquina Cuando el balón pasa por el lado de Corena El tercero para el equipo de Guastatoy ¡Hay tiempo! ¡Qué bien la hizo Aarón! ¡Toca por el primer poste! Llegó a cruzarse el defensor Pero estuvo al límite del error En defensa de Misco ¡Qué bien la hizo Aarón! ¡ Recovery! ¡Qué bien la hizo Aarón! ¡Capá, compañero! CC por Antarctica Films Argentina